Obviamente ya ha pasado una semana, Larita, de las PASO y como vos decís, a raíz de todas las conjeturas, noticias o arreglos o no arreglos que supuestamente se vienen haciendo con la candidatura mía a intendente, es que creo que me debo la obligación y tengo el deber de venir a aclarar todo esto para que se termine. Por un lado, como vos decís, un poco más de 1500 personas o sancarlinos depositaron su confianza con el voto hacia mi persona, me debo a ellos también, obviamente, me debo al equipo de Alternativa San Carlina que hace años que viene trabajando, está trabajando hoy en día y va a seguir trabajando, va a redoblar las apuestas para la campaña que se viene. Y también en tercer lugar que, como lo veníamos hablando, la lista de concejales de Alternativa San Carlina fue la lista que eligió la ciudad para el cuerpo legislativo, fue la lista más votada, entonces también a estas 6 personas, Gabriel, Karina, Fabricio, Joana, también nos debemos a Sergio y a Vanessa, por ellos, por la integridad de ellos, creo que es el hecho de salir a aclarar y volver a hacer el apoyo a ellos. Desde mi punto de vista y como lo veníamos pregonando en la campaña anterior, estamos totalmente desacuerdo, no tenemos la misma temática, la misma forma de pensar con el ejecutivo actual, no comulgamos para nada en las formas de ejercicio, por ende, entonces, es inviable, es imposible que haya un acuerdo o que haya un apoyo hacia el candidato del ejecutivo que está ahora. Es decir, a Plas Sanzotti. A Plas Sanzotti, obviamente. Por ese lado no vamos a apoyar ni unirnos ni nada con Juanjo. Por el otro lado, somos San Carlos, desde el equipo de alternativa, y yo personalmente, a raíz de todos los sucesos que hubo, no quiero ni vamos a ser cómplices o partícipes de que el ex intendente Príncipe, a través de este partido distrital que somos San Carlos, y de sus candidatos, vuelva o intente volver a la municipalidad. Creo que los años en los que estuvo Omar Príncipe como intendente fueron, me parece, en la historia, a mi punto de vista particular, en la historia de San Carlina fueron los peores años, así que no queremos ser nadie de alternativa, partícipes o ayudar a que esta persona vuelva a manejar San Carlos. ¿Por qué lo decimos? A raíz de, bueno, comunicado de los concejales del partido justicialista actual, a raíz de cuando Príncipe quiso salir a aclarar algo que creo que ni él sabía que quería aclarar, pero bueno, creo que embarró un poco más o dio a conocer su postura. Y por el otro lado, fuimos todos testigos el domingo de las elecciones, en donde estuvo el mismo Príncipe, con todo su equipo, fiscalizando para la gente de Somos San Carlos, estuvieron todos fiscalizando juntos, o sea, no estamos en desacuerdo de eso, pero por lo menos que lo blanquee, que no estén desmintiendo por un lado las cosas que a simple vista se vieron. Por el otro lado, mucha casualidad, la publicidad, los carteles de Somos San Carlos, idénticos a los del senador departamental, mismos colores, mismas temáticas. Creo que eso a nosotros nos da pie a que la renovación política de San Carlos, en Somos San Carlos con Príncipe de Fondo, no existe. Es decir que ustedes tampoco harían ningún tipo de acuerdo con Ariel Rinaud. Exactamente, ni con Ariel, ni con el equipo de él, ni tampoco con Plasensotti. Es decir, ¿ustedes se mantienen? La idea nuestra es seguir luchando en el espacio político que es Alternativa San Carlos, no hacer acuerdos ni arreglos con ningún otro partido político, ninguna otra fuerza política. Por ejemplo, a lo que un ejemplo de decirte Pujaro haría un acuerdo con Perotti, por ejemplo, es imposible, Marcelo de la Porta haría un acuerdo con Pirola, por ejemplo, es imposible. Entonces, Alternativa, con sus convicciones, sus principios políticos, es imposible que haga acuerdo ni con uno ni con el otro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en la contienda electoral de septiembre a trabajar y a redoblar nuestro esfuerzo, nuestras apuestas a poder llegar a cumplir con nuestro objetivo, que es cambiar San Carlos, que sea San Carlos, como lo venimos diciendo en el eslogan, que sea una ciudad productiva, moderna y sostenible en el tiempo. Quiere decir que la campaña, entonces, se toman unos días de descanso y en, no sé, la semana próxima vuelve a arrancar para el espacio de Alternativa San Carlina. Exactamente. Si bien el equipo ya está trabajando, o sea, nunca dejó de trabajar, pero bueno, obviamente puertas adentro. Obviamente por el hecho de que no se puede hacer ahora hasta el 10 de agosto, no se podría hacer procederismo político, pero bueno, para nosotros a puerta adentro nunca dejamos de trabajar, obviamente ni de reunirnos. ¿Hubo en algún momento alguna duda o dentro del equipo de trabajo plantearon vamos a acercarnos a tal, vamos a acercarnos a cual? Los acuerdos políticos se hacen a nivel nacional, en el provincial, y siempre hay alguna expectativa de que se logre o no. ¿Hubo algún momento que se pensó esto y podríamos acercarnos a ver qué es lo que nos ofrecen desde, no sé si un co-gobierno, pero tal vez que nos den participación a nuestra gente y que podamos hacer prevalecer nuestras ideas? No, te digo, el 99% de la gente que está en Alternativa San Carlina, desde el mismo domingo a la noche, la propuesta fue seguir adelante, no negociar con nadie y bajo ningún punto de vista. Eso. Claudio, me decías, fuera de micrófono, incluso vamos por fortalecer el espacio, es decir, ustedes no solamente intentarán retener los 1.500 y pico de votos, sino incrementarlos. Exactamente, obviamente, no puedo decir que obviamente vamos a ganar una elección, en donde no fue, digamos, dentro de lo que nos hubiese gustado que sea, pero sí vamos a trabajar para aumentar la cantidad de votos a intendente y también aumentar la cantidad de votos para nuestra lista de concejales. Obviamente, el trabajo va a ser redoblar las apuestas al trabajo. Por otro lado también, estamos cansados de ver, por ejemplo, a nivel de otras provincias, que los políticos están enquistados en los cargos. Nosotros vemos acá que el plasensotismo viene enquistado desde hace años. Creemos que es una de las formas en donde se puede desterrar esta situación. Lo mismo también lo estamos viendo a nivel senaduría departamental. El senador hace años que viene siendo el senador departamental y bueno, obviamente, también estamos trabajando y vamos a apostar a que el senador, o el candidato a senador, Marcelo de la Porta, trate de llegar a él y desterrar al senador que está enquistado en el cargo, obviamente. Y a nivel provincial, se encolumnan detrás de Puyaro. Exactamente. Detrás de Puyaro a nivel provincial, Clara García como candidata de diputada, Marcelo de la Porta como senador. Exactamente. Sigue sosteniéndose entonces, reitero, su lista de intendente y obviamente la de concejales. Yo pensaba que también era muy riesgoso si usted se bajaba por cómo quedó posicionado el espacio de acá dos años. Porque digo, hay que pensar no solamente en esta contienda, sino en lo que se viene. Pero tal vez estoy pensando en lo que dirán los chicos de Somos San Carlos, que tal vez tenían alguna expectativa de lograr algún acuerdo con usted, pero decirle, Claudio, bájese. No sé si se comunicó con Ariel o... Ariel se comunicó en dos oportunidades por WhatsApp para tener una charla. Obviamente, él se fue de vacaciones, volvió él, me voy, me tomo yo unos días ahora de descanso. Obviamente que las puertas abiertas al diálogo están, nunca se van a cerrar, ni desde alternativa, ni desde mi punto de vista personal. Obviamente, cuando nosotros creamos alternativa San Carlina, no era para una elección, ni para dos. Era para que el partido perdure en el tiempo con los distintos candidatos a bancas de concejales y a intendentes que vayan surgiendo con el transcurso de los años. Y obviamente siempre pensando en el futuro de San Carlos. Gracias. 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 Gracias.